Hoy día estamos con la espumata en cervecita Y estamos con la mejor agrupación Cumbia Nueva Tengo un gran amor en mi visión Porque yo te quiero con todo mi ser Que nada ni nadie me fueran separando Porque yo te quiero con todo mi ser Te juro mi vida, te quiero con todo mi amor Porque yo sin ti ya no me viví Que nada ni nadie me fueran separando Porque yo te quiero con todo mi ser Te juro mi vida, te quiero con todo mi ser Porque yo sin ti ya no me viví Ajá Escucha, escucha Time 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 Two Come on Hey ¡Nunca! ¡Nunca! ¡ aids nueva! ¡Eye, ¿ Grammo! ¡Eye, ei! ¡Eye, ey! ¡Si quiero, quería, mante επel! Puedo racharte, tengo yo una pena, es que olvidar, que también se salgo, que está la vida, pero feliz día, te voy a evitar, te voy a contar, donde viene el falso, te voy a contar, donde viene el falso. Yo te vio mi amor, y ella me dañó, yo te vio mi amor, y ella me cañó, mientras yo trabajaba, con otro se marchó, mientras yo trabajaba, con otro se marchó. Yo te vio mi amor, y ella me dañó, se fue con el otro. ¡Ey! 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 ¡Gabrosura! ¡Cubia Nueva! ¡Cubia Nueva! ¡Cubia Nueva totalmente renovado! ¡Cubia Nueva! ¡Dostito Marvisito! ¡Rufito! ¡El Bueno Bueno! Por la mañana cuando la brisa es de mi cama Me levanto siempre y me pregunto porque me llamo Por la mañana cuando la brisa es de mi cama Me levanto siempre y me pregunto porque me llamo Es la alegría con tu patadillo Y aunque te lo haces unido Y me amaba siempre y me encantó Porque estás siempre conmigo Es la alegría con tu patadillo Y aunque te lo haces unido Y me amaba siempre y me encantó Porque estás siempre conmigo Redondito, redondito, sobroncito, sobroncito Redondito, sobroncito, 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 sobroncito Redondito, sobroncito, 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 sobroncito Redondito, sobroncito, 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 sobroncito Tremendo espectáculo musical, nos salió muy bien para...